¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal y hoy no es esta vez The Last of Us Remastered el Multiplayer, ¿vale? El modo multijugador y sabéis que yo en PlayStation 3 antes cuando la tenía porque se me acabó rompiendo, la estuve arreglando pero ya no sobrevive la pobre, ha llegado a su fin, pues os traía bastantes partillas de The Last of Us en Multiplayer con F15 Gamplies hasta que se me rompió la play y no pude traeros más. La verdad es que estábamos hechos unos pros ahí en Play 3, pero ¿qué pasa? Pues que llevaba muchísimo tiempo sin jugar y aquí en Play 4 el nivel de los jugadores es muchísimo mayor. O sea, la gente juega muchísimo mejor que en Play 3, entre eso y entre que empeorado, pues estoy todo el rato haciéndome partidas horribles. Pero bueno, esta partilla me gustó como quedó, una partilla solo a enforcer, es decir, solo a pistola, vendría siendo sola de Serigel, ¿vale? Básicamente, con silenciador. Así que bueno, yo creo que os va a molar bastante, es un multijugador muy bonito de ver, es por ello que me encanta, muy bonito de ver y muy bonito de jugar cuando salen buenas partidas, cuando no, se reagea muchísimo, ya os digo, yo reageo muchísimo, muchísimo, muchísimo en este juego. Así que bueno, gente, disfrutadlo, abajo en la descripción tenéis la lista de producción con todos los vídeos de The Last of Us Multiplayer que en mi canal si os mola, ¿vale? Y seguramente os triga más jugando en Play 4, que se ve mucho mejor y demás, ¿vale? Así que bueno, gente, disfrutadlo y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! A ver si nos entra alguien... Una cosa que utilizaba yo mucho en la Play 3, tío, y que me he dado cuenta que no he utilizado aquí, no sé por qué, es el tema de escuchar mientras avanzo rápido, tío. Ahí está. Ya con bombas, tú. ¿Se ha matado uno? Se ha tirado una bomba al solo, se ha tirado una bomba al solo. Así de guay. Perfecto. Se tranquis. Mierda, ahí está. ¿Qué haces con él o qué? Cuidao al Franco, eh. No, al Franco. Cuidao que vienen por esta puerta, fijo, eh. Si es por el de puta. Y ya me lo tomas risa, tío. Bueno, mejor que gritar. Ya vamos aprendiendo. Yo creo que es porque tengo sueño, tío. Yo estoy de ese mecero al ojo, tú. Después de esta echamos otra y me voy a asobar. Y mañana, si quieres, intentamos jugar cuatro. Ok. El mic este y el TWV siempre están mejor de comer. Lo vamos a ver. Viene. ¡Cóbreme! Vale, hecho. Joder, macho. ¿Cuánto cojones piensa entrar el cuarto? Vale, gracias. Vale, yo no. Que no sale porque me ha visto, obviamente. Ahora sí sale. Cuidado. 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 Bueno. Una preocupación menos. Dame un segundo. Vale, eh. Tuve a tres balas de esta mierda, eh. Yo no tengo arma secundaria ni polla. Ha marcado alguien. Detrás. Cuidado. Te va. Me viene. Muerto. Buena. Disparame. Ven, 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 ven. Viene, viene, Ruso, eh. Viene, viene, viene. Vamos a puñetazos. No tengo nada. Voy por un lado yo y tú por otro. Vale. A la vez, loco. Lo matamos a la vez. Es que tócate las narices, tío. Ahora qué cosa más falsa. Cuidado con el fuego que te mueres, eh. Ya está. No tengo vida. Si no tengo vida. ¿Cómo estoy vivo si no tengo vida, tío? No lo entiendo. Está en la casa. Mierda, tú. Voy a la caja, eh. Ahí. Sí, de igual. Bomba. Mierda, tú. Tengo dos balas y la primera que gasto no la explota. Perfecto, eh. Sin balas. Maravilloso. Bueno, tío. Vamos a comprar... Está aquí. ¿Dónde? ¿Te haces con él o qué? En... Acabé, en marcha. Se ha chocado, ¿eh? Se ha ido detrás de la furgoneta. Bueno, vamos a comprar el Azapepor. Detrás. Mierda. No ha muerto de milagro. Y me da el humo. No ha muerto. No ha muerto de milagro. No, no ha muerto. No. 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 No, no. 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 Esa pipa, su... Para que veas como es de malo, hay tres, voy a lanzarlo y mueren los tres. Claro que no, que es malísimo, es malísimo. Yo puedo mejorar el revolver, tío. Y se lo carga, tranquilamente. Está curando, está curando, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde, dónde, dónde? Me matan. Viene otro. Muero, muertos. Me muero. Me dan, ¿eh? Palmo. Suerte que estabas tú. Uno menos. Te puta, este puta. Necesito balas. ¿Por dónde viene? Viene por aquí, ¿no? Guay. Cuidado, derecha. Apare la muerte. ¿Duele? Muerto. Cuidado. Sí. Vale, cura ese. Me curo yo. Cuidado loco, ¿eh? En vez de mejorarme la pistola tú, me he comprado munición de lanzapipas. Vale, hecho. Voy a llamar lanzapipas a partir de ahora. Porque esto, vamos. Hay que pillarle súper de cerca para matar a alguien con esta puta niña. ¿Es algo? ¿Alguien? Es que si ves a alguien, digo. No. Estén ahí. Bueno, tiraco que la acaban de meter. Mierda. Necesita ayuda aquí el compi, ¿eh? ¡Buah, tú! ¡Qué tiraco le he metido! ¡Con humo! Mierda, tío, de verdad. Tira unas granadas, tío, que son la leche. No sé. ¿Por dónde están? Por ahí, por el centro. Por donde estás tú, ¿eh? ¡Le he dado! ¡Le vuelvo a dar! ¡Y no muere, tú! Escucha el lanzapipetar de loco. ¡No muere nadie, tío! ¡No muere nadie! ¡He lanzado a tres y no muere nadie, tío! ¡Este es esta! Le di, ¿eh? Y no murió. Con la piña. ¡He lanzado a tres piñas y no muere, tío! ¡Qué puta mierda es esta! Vienen, ¿eh? Vienen por aquí. ¿Está en el suelo? No tengo ni idea. Sí, sí está en el suelo. Tócate a los huevos. He matado a uno. Por detrás. ¡Caído! ¡Muerto! ¡Muerto, tú! Acá en el suelo. Buena. Me muero, ¿eh? Pues a lo tanto tengo todo lleno de suministros por todos lados. Te lo agradezco. Bueno, bueno, bueno. Es bueno, ¿eh? Que un disparo a la cabeza revienta demasiado. Caja de aquí atrás voy, ¿eh? Vale, yo es que no tengo caja ya. Tengo problemas. Me suelta un tarro, loco. Me acaba, me acaba de decir este. Me quedan cuatro gilipollas. ¿Quién? El, el... El cazador. Me quedan cuatro gilipollas. Jajaja. Jajaja. Bueno, ahora irán estos machetados. Cuidado. No muere, tío. Le he lanzado una bomba al pecho, ¿eh? Y no muere. Al puto pecho. Hostia, solo has muerto una vez, cabrón. Te vas haciendo al arco, ¿eh? No, no, voy con el enforcer. Sí, sí, sí. Ya me gustaría, chaval. Haber dicho, sí, 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 ya... Ya me gustaría, loco. Mierda. No muere. Dos piñas y no muere, tú. De verdad. Puto sida de arma, colega. Ese tío ya no está ahí. Van con un cuidado, chaval. Van con pies de plomo, loco. Voy contigo, ¿eh? Que tengo a dos ahí alrededor, que no me mola nada. Voy a coger caja. Le ha pillado por la espalda, ¿eh? A este. Rápido. Están todos ahí, ¿eh? Están todos. Le di un par de tiritos a ese, que no ha querido otros, ¿eh? Le veo. ¡Argues! Ojo. ¡Ha caído! ¡Otro muerto. ¡Ele! ¡Hotia! Me lo cargo, loco. Es que por aquí tengo Mierda Por aquí tengo suministros, tío Otro al fondo, ¿no? ¿O no? Sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Viene, 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 Ruz Ya está Toma, muere, cagó a la tumba ¡Hala, loco! ¿Cómo te la cargas, eh? Con la daga Y va a haber madura y todo, tú Con la daga y el humo Hostia, chaval Vaya reventada Como sabía que iba a llegar Esa ejecución la tienes tú Comprada, la de los tres pinchacos No, no, no Yo solo tengo la de la pipa Tú, pues la de los tres pinchacos es muy bestia Te lo acabas de ver Buena party, buena party A ver si oteo algo en el oído Es lo bueno del directo, ¿sabes? Que así no se pierde nada Luego puede recuperar las buenas partidas de ahí, ¿sabes? Ojito, porque este irá full, ¿eh? Y solamente tenemos cuatro Como vayamos muy juntos Eso, tenemos que ir juntos Pero con distancia Viene por aquí Por la derecha, creo Ahí está, arriba Se lo carga, ¿eh? Bueno, ya está Al fin, cojones Una partida buena Gigi, 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 gigi